¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno, como estáis viendo, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 22 Y hoy os traemos, bueno, en este caso os traigo Lo que serían los nuevos Rule Breakers La nueva celebración que tenemos durante esta semana Y la siguiente, porque seguramente saldrá el equipo 2 Y bueno, os voy a enseñar un poquito aquí los jugadores que han salido Vamos a hablar un poquito de ellos Y después vamos a abrir dos sobres que tengo de preparado Un sobre de 50.000 y otro de 100.000 ¿Vale? Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos Podéis apoyarlo dejando un like, suscribiendo Un comentario y todas esas cosas ¿Vale? Así que bueno, aquí tenemos el equipo De Rule Breakers que han salido ¿Vale? Como estáis viendo tenemos a Haaland, tenemos a Casemiro Alexander Arnold, David Silva Rudiger, Dembélé Diaby, Arnautovic Coates, Onjeka Y Rippard. Después tenemos otros dos más Que son Antonio y Nkunku, que hablaremos Después de ellos ¿Vale? Vamos a hablar un poquito así por encima rápido De que jugadores merecen la pena uno de estos Que han salido así por encima ¿Vale? Tenemos a Haaland, en este caso Haaland Lo que le han puesto ha sido 90 de pase Pero sigue teniendo velocidad, sigue teniendo tiros Sigue teniendo regate, un poco menos Bueno, o tiene poquito Y mucho físico, realmente tampoco cambia Mucho en comparación con su carta normal Así que merece la pena, obviamente sí Pero tampoco es una carta que cambie mucho Después tenemos a Casemiro Que lo que han hecho es mejorar la velocidad Y el tiro Y el físico y la defensa Pues se la han bajado un poquito y tal Pero bueno, realmente lo que han hecho Es subir el tiro y la velocidad ¿Realmente merece la pena? No lo sé, realmente Imagino que sí Lo que pasa es que sigue siendo poco ritmo ¿Vale? 70 ya no está mal del todo Pero tendrán que haberlo aumentado un poquito más Alexander Arnold Una pasada La verdad Sinceramente O sea, además vale de Incluso de MC MCD Yo que sé, vale de todo Esta carta O sea, realmente está muy bien Después tenemos David Silva Que le han subido muchísimo la velocidad Le han puesto 87 Así que es bastante interesante Pero le han bajado bastante el regate Creo O porque solamente tiene 83 Así que habría que ver Si no se le han cargado mucho El tema del regate Agilidad, equilibrio y tal Para ver si merece la pena o no Pero bueno, bastante interesante Después tenemos a Rudiger Bastante chetado Imagino que costará carete Porque, joder Ahora merece muchísimo la pena Rudiger Dembélé lo que han hecho Es bajarle la velocidad Y le han subido bastante el tiro Así que seguramente Será una carta bastante top Seguramente incluso delantero Puede ir bien este Dembélé ¿Vale? Ya la otra carta iba bien Pero esta con más tiro Pues irá bastante mejor Después tenemos Diaby Que creo que es uno de los chetados ¿Vale? Un jugador de la Bundesliga Francés Y que tiene muy buena pinta ¿Vale? Bastante rápido Buen tiro Buen pase Y buen regate Bueno, el regate y el pase Un poquito flojitos Pero tiene buena pinta Un jugador que vamos a ver Aquí en el canal Seguramente es Arnautovic ¿Vale? 85 velocidad 87 de tiro 89 de regate 87 de físico Bastante interesante Este lo vamos a ver seguro Coates Que bueno, es un jugador Que está bien Lo que pasa que claro Al ser de la liga portuguesa Yurugasho Pues no creo que lo vaya a probar Mucha gente Así que bueno, se queda ahí Onjeka Que está bastante guay Porque es un muy buen Centrocampista defensivo ¿Vale? 82 de ritmo 85 de defensa 86 de físico Yo creo que puede estar bastante bien Y el último sería Ripard Que bueno, este sin más Ripard la verdad es que Se puede utilizar muy bien DMC ¿Vale? Porque tiene bastante defensa Bastante físico Bastante velocidad Buen tiro O sea, yo creo que está bastante guay ¿Vale? Y quitando esto Vamos a ver el de objetivos En este caso Que es Antonio ¿Vale? Que lo tenemos aquí No sé realmente si pide mucho o no Pero bueno, aquí tenemos Antonio La verdad es que la carta no está mal La de Antonio ¿Vale? Como estáis viendo 4 de filigranas 3 de pierna mala Que eso está un poco ¿Eh? 83 de velocidad 88 de tiro 78 de pase 79 de físico 83 de regate Lo que tenemos que tener en cuenta De esta carta Es que al final es una carta gratis Entonces obviamente merece la pena sacarlo Aquí estáis viendo Finalización 91 Potencia de tiro 91 Penaltis 87 Agilidad 83 Equilibrio 83 Bueno, 85-83 Que no está mal del todo La aceleración no es muy No es mucha Es 84 Así que tiene buena velocidad punta Pero no mucha aceleración Así que bueno Lo tenéis que tener en cuenta eso Y la otra carta En este caso Es Enkunku Que es un SBC Que podemos elegir dos versiones Podemos elegir una versión Con más pase Y otra con más tiro Así que ya tendréis que elegir vosotros Que opción es la que más os gusta ¿Vale? Que sería este de aquí Bueno, no sé si nos va a dejar verlo Esperemos que sí Pero bueno Creo que no me deja verlo No sé si me deja verlo A ver Eh... No, no me deja verlo Pero bueno Es un Enkunku Que tiene la misma media y tal Lo único que cambia es que Uno tiene pase Y otro tiene tiro Así que ya tendréis que elegir vosotros Cuál os merece más la pena De los dos ¿Vale? Y bueno, básicamente esto era Quería comentaros un poco por encima Para que lo sepáis La gente que no lo ha podido ver Para que sepáis un poquito Qué es lo que ha salido Y en este caso Vamos a abrir dos sobres Como digo Próximamente en el canal Seguramente ya mañana Vais a tener el primer vídeo De los Rule Breakers Intentaré traer a Diaby O a Arnautovic Y también intentaré traer a Dembélé Y tal Lo que pasa es que bueno Dependeremos un poco del precio De que estén las cartas y tal Así que bueno Vamos con el primer sobre En este caso Sobre de 100.000 Intranferible Y el sobre de 50.000 Sí que es transferible Así que bueno Vamos a abrir el primero El sobre de 50.000 Vamos a ver que nos sale Vamos allá Está la cosa calentita Vamos a ver Vamos a ver Vale Caminante Y francés Defensa ¿Qué es esto? Ojo Upamecano Esto no da mal Chicos No sé cuánto cuesta Valdrá baratito Vale Porque dentro de este equipo De los If Pero no está mal No me esperaba un Upamecano Y vamos a ver por detrás Por detrás puede haber cualquier otro If O sea cualquier otro caminante Cuidado Que es un sobre de 50.000 Vamos a ver que hay Vale Pues no hay nada más Upamecano Vamos a ver el precio Carencia Chicos Upamecano Bueno No está mal No está mal Podría ser bastante más barato Así que bueno Lo vamos a guardar de momento Lo vamos a enviar a la lista transferible Eso lo vamos a guardar Gracias a Dios Era transferible ese sobre Porque si iba a ser intransferible Pues me muero aquí Vamos a ver si estos los puedo tener transferibles Vale Este nada Este Lo tenemos transferible Si este lo tenemos transferible Esto lo hacemos rápido Es un pim pam Para no desperdiciar cartas Básicamente Vale Vamos a ver si este lo podemos mandar Ahí está perfecto Con Dovia Y esto lo voy a descartar desgraciadamente Porque no No está la cosa como para cambiar ¿No? Vale Ok Perfecto Y vamos con el siguiente sobre Y último Sobre de 100.000 Vamos a ver si en este caso Tenemos suerte o no Aquí No puedo vender nada Si lo que me salga Es lo que hay Bueno pues en este caso Un panel Portugués Lateral derecho En este caso Ricardo Pereira Carencias Sobre de 100.000 Es lo que hay Me esperaba algo más Sinceramente Para ser un sobre de 100.000 Me esperaba alguna cosita más Pero la verdad es que bastante Bastante humilde Este sobre Así que bueno Es lo que hay De repetidos Podría haber un Podría haber algún Mendy Estaría bien Pero bueno No Carencias Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Cualquier cosa me dejáis en los comentarios También en los comentarios me gustaría que dejáis Que jugador de los Rule Breaker Que queréis que traiga en el canal Ya os digo que Arnautovic y Diaby Están asegurados 100% Pero puedo intentar traer otro Si no están muy caros Así que dejadme en los comentarios Cuál os gustaría ver Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós